Hoy, en TV Mascotas, celebramos las fiestas patrias, conociendo el tremendo trabajo de un grupo de voluntarios que cuida a los animales abandonados del Parque O'Higgins, epicentro de los festejos. En el Gato Influencer, revelaremos la identidad de una inteligente felina, quien convenció a su Karen a dejar el Team Perro. Junto al Dr. Roy, aprenderemos todos los cuidados que debemos tener con nuestras mascotas en el inicio de la primavera. Y descubriremos a Don Pepo Mario, famoso en el ambiente felino como el gato senior de las lomas. Todo esto y mucho más en un nuevo y emocionante capítulo de TV Mascotas, donde unimos el alma a Animal de Chile. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa. Oye, un capítulo especial porque estamos viviendo las fiestas patrias de Chile, sí. Esperamos que estén disfrutando junto a sus peludos estas fiestas patrias con cuidado, con mucho amor, con mucho cariño. Oye, y queremos sumarlos, sí, queremos sumar a nuestros perros, a nuestros gatos, a nuestras mascotas a esta celebración. Por eso, oye, subo una foto, etiquétanos como TV Mascota en cualquier otra plataforma. Mira, estamos en todas las redes sociales, principalmente en Instagram, y nosotros las vamos a compartir con todos nuestros amigos. Esas mascotas en dieciochadas. Bueno, si son más tecnológicos, ponen al código QR que está apareciendo en pantalla y acceder a información exclusiva de cómo cuidarlos responsablemente y hacerlos muy felices. Bueno, amigos míos, en este capítulo especial de fiesta, de la fiesta de Chile. Oye, los quiero invitar a que comencemos un nuevo episodio de TV Mascotas, donde unimos el alma a Animal de Chile. Bueno, amigos míos, comenzamos nuestro programa aquí en la Comunidad de la Florida, porque vamos a conocer a Don Pepo Mario, fíjate. Famoso por ser el gato señor de las lomas. ¿Querían saber quién es? Allá vamos. Campaña Lleva a tu gato al veterinario. Presenta Historia Animal. Oye, pero mira cómo lo pillamos aquí. ¿Qué está haciendo? Aquí estamos vaciando. Oye, pero mira, hemos conocido muy poquitos gatos en nuestro programa que le encanta salir con a Ness. ¿Él es el famoso gato señor de las lomas? Sí, él es Don Pepo Mario, el gato señor de las lomas. Él tiene 10 años. Ya, pero espérate, vamos a ver si lo podemos conocer. Oye, te vinimos a ver a conocer a ti aquí. Ven. Oye, lo está metiendo aquí en la selva. Él es medio mañoso. Ah, ¿sí? Sí, con la edad se ha puesto bien como arisco. Arisco, ya. Pero no, es igual, es muy regalón. Dentro de la casa, tiene sus horas. Mire qué bien, aquí estás tú, bello. Bueno, ahora que conocimos siempre, conocemos a nuestro invitado, vamos a conocer a la Karen que está detrás. Florencia, ¿cómo estás tú? Sí, bien, súper bien, orgullosa de este gatito. Ay, sí. Mira, cuéntanos de él, porque mira, vamos a mostrar, antes de él, vamos a mostrar que tiene aquí una bandana. Y está con este rascador de este, para la entrada. Para la entrada, el rascador de la entrada. Le encanta afilarse su boñita. Yo se las corto, bien seguido, así que tiene que afilarse. Ay, qué bien. Oye, ya, cuéntanos de Don Pepe. Él llegó a mi vida a los 10 años, el 2010. Fue mi primera mascota. Luego llegaron los perritos. Tengo dos perros, el Choli y la Pelu. Ellos tienen seis años. Llegaron como más o menos de un año, los recogimos de la calle. Y llegaron más o menos como al 2007, 2017. ¿Y él ahora tiene? Trece. Trece años. Trece años tiene. Ay, pero tenemos un gato senior, pero de verdad. Sí. Oye, sí. Pues siempre nosotros decimos que, bueno, un gato de trece años solo tiene un bienestar con la persona que... No, y ha usado toda su vida. ¿Ah, sí? Sí, tiene más de siete vidas él. ¿Ah, por qué? Ha sufrido varios tropezones. Tropezones. ¿En serio? Sí, se enfermó de panquiatitis. Ay, no te puedo creer. También, pucha, antes era vida outdoor. Ya. Salía harta a la calle. Así que también sufrió varias peleitas por ahí con otros gatos. No, señor, su orejito también. Su orejito se metió. Bien carretero. Ah, sí. Sí, encantado de estar afuera. Pero espérate, ¿tú lo adoptaste cuándo? ¿En qué momento? No, de dos meses. Sí, dos meses. Ah, ya. Y aún así era... Aún así, no. Oye, ¿podemos conocer más de tus cositas aquí en la casa? Pasemos. ¿Vamos? ¿Vamos? Pepi. Vamos, ven, vamos. Oye, se nos adelantó. Ah, pero es que le dio hambre. Sí. Está comiendo. Está comiendo. Oye, ¿cómo han sido los cuidados con él, por ejemplo? Ya. Bueno, continuando la historia, él, cuando entramos en pandemia, nosotros le encontramos, bueno, pasamos por varias veterinarias, descubriendo qué le pasaba. Tenía varios signos gastroentéricos. Y ahí le descubrimos que él tenía un linfoma intestinal, que finalmente es como un cáncer. Mira. Así que se lo tratamos con varias quimioterapias y ha resultado hasta el momento súper, súper bien. Ah, mira. Oye, pero mira tú. Te ha tocado la vida difícil. No, pero ¿quién como él? Pero tiene una cara en que lo cuida porque tú estás teniendo veterinaria. Sí, sí, estoy teniendo. Ah, mira, ¿viste? Sí. Voy en cuarto de medicina veterinaria y sí, él es con mi hijito. Mi hijito y lo llevo para allá. La averigua y estudio y leo. Mira. De hecho, me gustaría mucho dedicarme a la oncología. Y ahí, ¿este es el castillo que tienen aquí? ¿Esto es como un problema? Este es su rascador. Le gusta harto afilarse las patitas, las uñitas y jugar con su juguete de pluma. Le encantan los juguetes de pluma. ¿Ah, este? Sí. Ah. Ahora, antes le gustaban todos los juguetes, ahora solamente pluma. Uy, lo alcancé a atrapar aquí, abrazar. No sé si va a aguantar tanto, pero vamos a aprovechar aquí ese momento. Que esté aquí, mira. Hay que aprovecharlo un momento. Mira, mostrémoslo. Ahí está. Y aquí está la terraza, aquí es donde... Sí, le gusta echarse arribita de la mesa cuando hay solcito. Ay, mira. Le gusta estar en el sillón, en la silla. No, le gusta estar en todos lados. Aquí también le gusta, a veces marca, le gusta marcar las esquinas. Y ahí él siempre viene, corriendo, a veces le da la locura y corre de un lado para otro. ¿Y cómo lograste tú? Porque, bueno, esto es un gran cambio que estamos... Que se está produciendo, en realidad, de que los gatos, bueno, antiguamente, claro, tú, como tú decías, lo dejabas salir, entraía pájaros, cosas así. Como pasar de outdoor a indoor. Claro. Sí, bueno, nos costó harto, la verdad. Ahora, último, ya he estado más como en casa, porque lo dejo adentro. Y, además, le pusimos esta rejita para que él no se escapara ni nada, porque a él le encantaba ponerse arribita de la pandereta y mirar a los otros gatos. Toda la razón. Sí. Mira. Se escondía, así que mi papá hizo su invento y le pusimos esa rejita para que no quisiera escalar, porque se escondía arriba. Aquí le hizo como el techo ahí para que... Sí, porque le gustaba, se escapaba igual. Se escapaba igual. Sí. Oye, no habíamos tenido un gatito tan, tan... No, sí, hemos tenido gatitos viejitos, pero es súper bueno compartir con todos nuestros amigos las claves. ¿Cómo se cuida o cómo tú has asegurado el bienestar de Don Pepo? Bueno, la clave, primero, es darle un buen cuidado, una buena alimentación y, sobre todo, llevarlo al veterinario, mantenerlo con las vacunas y los antidefacitarios al día y darle todo el amor posible. Pero, sobre todo, llevarlo al veterinario. Nosotros, en lo personal, gracias al veterinario que pudimos encontrarle su enfermedad a tiempo y, gracias a Dios, también lo tenemos aquí. Mira, bajo todas las cosas que ha tenido que pasar. La felicidad de tu gato comienza con su salud. Cuidar de ella desde que nace es fundamental para asegurar su bienestar. ¿Conoces la importancia de llevarlo al veterinario desde pequeño? Sus primeros meses deben ser supervisados por un profesional para acompañar su desarrollo. Las visitas regulares detectan y previenen problemas tempranamente. Vacunas, desparasitación y chequeos garantizan un desarrollo óptimo. Prioriza su bienestar y disfrutarán juntos de muchos años de amor y compañía. No lo olvides, lleva a tu gato al veterinario. Oye, qué hermoso conocer tu historia, tu historia de tantas vidas. Sí, muchísimas. Muchísimas vidas. Oye, queremos compartir con nuestro amigo, y yo me imagino que muchas personas que tienen mascotas, tienen gatos, hemos aprendido harto en esta visita, quizás tengan varias consultas que hacerte. ¿Tienes redes sociales? Sí, tenemos un Instagram, es Don Pepo Mario. Ya. Así que ahí nos pueden buscar y seguir. ¿Sue un Instagram o también TikTok? No, por el momento que tenemos en TikTok. Ah, ya, necesitamos ayudarnos a poner ahí abajo en pantalla el Instagram de Don Pepo Mario, para que ustedes puedan hacer las preguntas. Oye, y de verdad, muchas gracias por permitirnos venir a contar la historia y compartir tantos cambios que han pasado por tu vida. Sí, infinitos, sobre todo con él, que ha cambiado mi vida por completo. De hecho, él es uno de mis pilares fundamentales en nuestra vida. Mira. Es mi compañero, mi compañera de vida. Oye, y si esperamos que sigas viviendo mucho, pero mucho tiempo más que con tu Karen, ya. Nosotros vamos a seguir con nuestro programa. Chau, chau. Chau. Se quedó dormido. Campaña Lleva a tu gato al veterinario presentó Historia Animal. Bueno, amigos, ya estamos de regreso aquí en TV Mascotas. Y ahora nos hemos trasladado a la Comuna de Santiago, porque vamos a conocer a un grupo de personas, fíjese, que se organizó para ir en ayuda y asistencia de los perritos y gatitos abandonados en el Parque Ojille. ¿Cómo están, chiquillas? El trabajo que ustedes han hecho es maravilloso. Cuéntenos con todo nuestro amigo de Mascota qué significa y cuál es el trabajo que hacen. Bueno, nosotros somos una agrupación de vecinos que partió ya hace ocho años. Y antes aquí había muchos perros, o sea, muchos, muchos. Había una manada que era de más de 15 perros. Entonces, como uno viene todos los días, le va tomando cariño, va conociendo a los perritos, ¿cómo podíamos ayudarlos? Bueno, nos juntamos y empezamos como lo más básico, que es tratar de alimentar y ir esterilizando a los perros. Y de ahí empezamos a ver los cuales eran más posibles para adoptar. Y los fuimos tratando de... y les hemos buscado hogar temporal o hogar definitivo a la gran cantidad de perros que habían acá. No me acuerdo, ¿tú tienes el número exacto de perros? Tenemos 145 animales adoptados en estos años, que a lo mejor puede ser bajo para otras agrupaciones, pero para nosotros que nos enfrentamos a una realidad de perros adultos, viejos, es alto porque son las adopciones más difíciles. Sabemos que los parques, lamentablemente, gente los viene a botar, perros y gatos. ¿Cuántos perros y gatos hay un catastro? Sí, tenemos un catastro de todos los animales que nosotros cuidamos, los animales que hay en las instalaciones, pero lamentablemente igual esto es bien fluctuante porque hay una población flotante. Muchos perros entran todos los días y salen todos los días del parque. Entonces esos perros también se atienden, se alimentan, se desparasitan cuando están las rondas, porque acá hay prunos de alimentación todos los días. Oye, ¿y podemos recorrer, podemos compartirlo? Porque también tengo entendido que estos perritos, o sea, son entre comillas comunitarios, lo que la ley los protege, pero al mismo tiempo pueden irse hacia una familia, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Podemos conocerlo, no? Todo perrito merece una familia. Sí, nosotros queremos que nuestros perritos de acá, que son viejos, terminen su vida con una jubilación digna y encuentren casita. Nuestros perros están esterilizados, vacunados, desparasitados, con chip, están inscritos también en el registro nacional, son perros comunitarios de la Comuna Santiago, así que los invitamos, vamos a conocer a los niños que buscan casa. Vamos a alimentarlos, y ahí lo aprovechan de conocer. Vamos, vamos a conocerlos. Acá tenemos dos de nuestros perritos. ¡Ay, mira! Él es Tyson. Tyson es un amor de perrito. A ver, mostramos a Tyson, mira que bien... Oye, todo esto es tan socializado, finalmente. Sí, son perros súper dóciles y amorosos. Él es ideal para una persona que le guste salir a correr o en bicicleta. ¿Sí? Súper, te acompaña. Tyson es el perro más que el que hay acá. Oye, Tyson. También le encantan los paseos en auto. Oye, y estoy viendo que es bien guardián, porque hay que estar aquí en la entrada del parque. Por supuesto. ¿Quién está aquí? Ella es Kitty. Ella es un poquito más esquiva. Ay, no, mire, se nota con la cola que es un poquito más... Es una perlita súper tierna, un poco tímida, pero que busca hogar. No sabemos cuál fue su pasado para el que fuera así, pero ya está de a poco recuperando la confianza. Ya, chiquilla, ¿dónde estamos aquí? Ya, aquí estamos en la entrada de tu perro. Ah, ya. Ella es el escote. Ya. Y ella es chocolate. Ella es la mamá de él. Esta era una camada de perritos. Ya. Eran como seis. Pero estos perritos tienen una particularidad. No se dejan tocar. Ah. No son sociables. ¿Qué significa que no sean sociables? Porque aquí nosotros estamos en una distancia, digamos, social prudente, digamos, pero no... Si yo me acercara a ellos, se van a ir. Pero ellos sí nos reconocen. Nos reciben la comida y todo. Tenemos un vínculo, son nuestros amigos y de hecho tienen personas favoritas. Hay algunos visitantes del parque que vienen con sus mascotas y ellos los quieren mucho, los siguen, los recorren todo el parque con ellos y después vuelven acá a su sector. Si bien conviven con los demás perros que hay acá, no se acercan, ponte tú como que... Como los que tuviste que estuvieran en la entrada con los guardias, no. Por eso ellos son los únicos que acá tienen casitas, porque ellos no se mueven de acá a este sector. Ah, y acá le tienen instalado sus casitas, digamos, para que puedan... Claro, esta es la cupa de chocolate. Las personas pueden decirle, oye, esta cuestión es una... Tienen aquí, oye, dejaron botado, qué sé yo, escombros, cosas así, pero este es el hogar de un perrito. Igual es súper importante agradecer a la gente que trabaja acá en el parque, a los guardias y a la gente del aseo, porque de verdad son muy respetuosos con el entorno de los perritos. Oye, hemos caminado tanto que hemos quedado flaquitos, así yo veo como ustedes se mantienen en forma. Regia, pues. Caminando por todo el parque ojillito. Nuestro voluntario de alimentación recorre todos los días todo el parque, porque están todos en distintos lados. Mira, pero no, pero súper bien. ¿Dónde estamos ahora? Ahora estamos en el sector de Rondizoni. ¿Ya? Cerca de la zona de picnic, en la laguna, y acá tenemos un sector de perritos que es... Allá está la cookie. ¡Ay, mira, la cookie! ¿Cookie? ¿Le te hace caso a una pabonía o no? ¿Cookie? Pero la podemos llamar con esto. La cookie, la cafecita con negro, nos cuentan que venía con su dueña a pasear al parque todos los días. Después un día la señora la dejaba una tarde, después la tarde se fue transformando en día tarde, día noche, y finalmente nunca más volvió por ella. No tenía chip, así que no pudimos encontrar a su dueña. Y poner la denuncia. Exacto. Y poner la perspectiva denuncia. No tenía ni un collar, nada que... No, no, nada. Nada, pero los guardias que están siempre a la puerta nos indicaban que esta perrita siempre entraba con la señora a pasear. Y la señora un día decidió ya, la dejamos media tarde, que juegue aquí, después la venía a buscar y después nunca más la vino a buscar. Pero bueno, aquí lo vamos a compartir con nuestros amigos por si hay alguien que quisiera poder adoptarla. Ahí está. Mira, dócil, tranquila, feliz. Y muy juguetona, exquisita de verdad, con todo su tema sanitario al día y en busca de una familia que le dé la vida que merece. Bueno, chiquillas, ¿qué querés que les diga? Bueno, agradecerles el tremendo trabajo que hacen ustedes. Creo que es un tremendo ejemplo para muchas personas que nos están mirando y que finalmente ustedes que son vecinos del sector han querido donar parte de su tiempo libre a apoyar y a sacar adelante a los perritos y gatitos que viven aquí en el Parque O'Higgins. No, gracias a ti por el tiempo y la entrevista y por dar a conocer esta labor. Por favor, invitar a todos los vecinos que vivan cerca de una plaza o un parque y que tengan un pasaje y que vean un animal en situación de calle a que se unan. Esto no es un tema que pueda ser solo una persona. Si nos juntamos todos, vamos a cambiar la situación de ese animal. Así que invitarlo. Oye, nuestros amigos de mascotas son muy generosos y siempre les gusta conectarse. Yo sé que hay muchas personas que quizás quieran ayudar, quieran adoptar, quieran conectarse con ustedes. ¿Cómo lo pueden hacer? En nuestras redes sociales, que es Abandonados Parque en Facebook y Abandonados Parque también en Instagram. Tenemos ahí la ficha, la foto, los videos de todos los perritos, los gatitos que están buscando casa. Además, constantemente apoyamos a los vecinos, a la gente que nos escribe que están buscando casa, que han rescatado animales y que les están buscando casa. Así que ahí tenemos hartos animalitos que buscan casa. Mira, vamos a ayudarte y vamos a poner en pantalla el Instagram para que la gente te siga. Se conecte con ustedes. Oye, y muchas gracias por la labor que hacen y lo que necesiten. Vamos a estar aquí siempre entre mascotas, mientras tengamos vida, para apoyarlo en su labor. Gracias. ¿Ya? Gracias, chicos. Adiós. 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 Bueno, amigos míos, ahora nos hemos trasladado aquí a la comuna de Ñuñoa porque vamos a conocer a un nuevo gato influencer. Esta vez es una gatita, fíjate, que sedujo a su Karen para que se hiciera fanática de los felinos. Bueno, vamos a ver cómo lo hizo. Top K9 presenta el gato influencer. Ya, amigos míos, estamos listos para conocer a nuestra gata influencer de esta oportunidad. ¿Dónde está el team de gatuno? Hola. Hola. ¿Esta es la casa de Pascuala? Sí. ¿Sí? Adelante. Oh, ya. Muchas gracias. ¿Cómo estáis? Ay, mira, sí. Ay, pero yo vi aquí Pascuala y aquí veo dos gatos. ¿Quién es quién? La Pascu, la negrita, y la Simo es la cafecito con blanco que está ahí camuflada. Vamos a hacer una denuncia pública gatuna. Pascuala, la que hace todas estas maravillas de obras de arte, Pascuala dejó... ¿Por qué hiciste esto? No, justamente porque le encanta salir y de hecho cuando nosotros nos ponemos a tomar onzo, a comer acá, se pone ahí y empieza a rejuñar para que le abra. Ay, ¿en serio? Mira que tiene zapatitos blancos, le dicen que tiene zapatitos blancos, mira. Sí, la botita. La botita blanca. Bueno, amigos míos, ahora nos hemos trasladado aquí a la comuna de Ñuñoa porque vamos a conocer a un nuevo gato influencer. Esta vez es una gatita, fíjate, que sedujo a su Karen para que se hiciera fanática de los felinos. Bueno, vamos a ver cómo lo hizo. Toca 9 presenta el gato influencer. Ya, amigos míos, estamos listos para conocer a nuestra gata influencer de esta oportunidad. ¿Dónde está el timbre gatuno? Hola, ¿esta es la casa de Pascuala? Sí, adelante. Oye, muchas gracias. ¿Cómo estáis? Ay, mira, sí. Ay, pero yo vi aquí Pascuala y aquí veo dos gatos. ¿Quién es quién? La Pascu, la negrita y la Simo es la cafecita con blanco que está ahí camuflada. Mira. Vamos a hacer una denuncia pública gatuna. Pascuala, la que hace todas estas maravillas de obras de arte, Pascuala dejó, ¿por qué hiciste esto? Justamente porque le encanta salir y de hecho cuando nosotros nos ponemos a tomar onzo, a comer acá, se pone ahí y empieza a rasguñar para que le abra. Ay, ¿en serio? Mira que tiene zapatitos blancos, le dicen que tiene zapatitos blancos, mira. Sí, la fotita. La fotita blanca. Oye, qué linda y hermosa. Cuéntanos de Pascuala. Bueno, Pascuala tiene cinco años y medio. Ya. La rescataron de la Fundación Chile Gatitos. Ya. Y ella estaba en la calle desnutrida. Así que la rescataron, le dieron panita y a los cuatro meses y medio aproximadamente la adopté. Ay, mira. La fui a adoptar allá a San Miguel. Oye, pero yo... Y desde ahí cambió su vida acá en Ñuño. Ay, pero qué bien, mira, la vamos a dejar aquí porque aquí, convengamos que aquí en la entrada hay un gran castillo. A ver, este castillo, mira, es como más de un metro ochenta y tanto. Sí. Oye, pero qué bien. ¿Y este castillo lo hiciste? ¿Es como parte de Pascuala? No, lo compré cuando después adopté a Simona, que fue un año después. Y como Simona me empezó a romper igual casi todo el pavo y mural. Entonces ahí... Ah, Simona. A ver, pero para aclarar, porque tal cosa... Finalmente nosotros habíamos denunciado a Pascuala que... Ya, pero ¿quién rompió paredes? Pascuala rompió ahí y Simona el resto del departamento. Ay, mira. Y aquí está Simona. Uy, pero mira. Es un poco más tímida. Ah, ya, más tímida. ¿Y quién llegó primero? La Pascuala. La Pascuala. ¿Y cuánto tiempo después llegó Simona? Un año después. Un año. Y también la rescaté de Chile Gatitos. Ya. Ahí la Simo estaba en un potrero con su mamá y su hermano. Y una niña rescató a su mamá, se quedó con su mamá porque era más grande y es más difícil que la adopten. Al hermano lo adoptaron al tiro y quedaba solo ella. Así que ahí yo la fui a buscar. ¿Y cómo se han llevado? Ah, se nos fue Pascuala, pero... Sí. Aquí está. Se llevan súper bien en realidad. Son muy amigas, duermen juntas, juegan. Así que tienen buena convivencia. ¿Qué? ¿Qué quieres tú que yo hagamos? ¿Qué hacemos Pascuala? Oye, pero esta es muy cariñosa. Es súper cariñosa. Muy cariñosa. Mira, hoy sí la sacamos un ratito. Sí, dale nomás. Sí. ¿Podemos sacarnos un ratito? Oye, nos hemos presentado otra Karen. Sabrina. Sí, ¿viste? Ahí está Sabrina, Karen. Porque nosotros tenemos un costumbre sobre los primeros gatos. Sí, no, el solo más. Es que son las gatitas. ¿Viste? A ver, a ver, ahí está. Sí, ¿me ves? Tenemos que hacer todo esto para que nuestros invitados nos quieran hablar. Oye, yo estaba mirando que esta casa es muy gatuna, ¿eh? Porque mira, aquí tú tienes muchas cosas de gatos. Sí. ¿Y aquí qué más tienes? Nada, tengo esos gatitos de la suerte. Ay, mira, aquí está. Oye, pero para que sean... Que le falta la pila. Para que sean de la suerte tienen que mover la pata. Y no tienen la pata. Sí, no, le faltó la pila. Y aquí yo veo, mira, yo veo que aquí hay varios, ¿cómo se llama? Bueno, tienes varios tipos de juguete. Sí. Y aquí, ¿cuál es el que le gusta más? Este, a la Simo, igual le gusta harto porque, bueno, lo tiene bien roto. Y este también que tiene como plumitas, lo vamos a sacar. Y este también le gusta harto. Ah, mira. Sí. Es bien cazador. Ella es súper cazadora. Oye, ¿y tú siempre has sido gatuna o...? No, no, siempre fui más perruna y después con el tiempo me empezaron a gustar los gatos porque conocí a un amigo que le gustaban los gatos y tenía una gatita que era muy regalona. Entonces ahí yo dije, ya, igual me gustaría tener un gatito, como me vine a vivir sola. Quería compañía, así que adopté a la Pascu. Ah, mira. Sí. ¿Y qué ha significado para ti los gatos? Ay, no, muchas cosas. Bueno, compañía, tienen buena energía. Yo me siento como igual protegida por ellas. Por ejemplo, no sé, pues, estoy acá sola en la noche y si siento un ruido, no me asusto hasta que ellas, por ejemplo, si no están como más alerta, no pasa nada. Entonces ahí igual duermo más tranquila también. Mira. Sí. O cuando uno también de repente pasa por algunas situaciones como más penosas, ellas también siempre te acompañan. Así que ha sido súper bueno tener a las gatitas. Es muy positivo. Oye, pero yo veo que hay mucha tecnología, aparte por aparte de todo. Sí. Veo aquí que hay un comedero. ¿Y este comedero cómo funciona? Uno lo programa por hora y por raciones. Entonces, cada cuatro horas les da una ración de comida y ellas a veces comen y otras veces no. Por algo también ahí hay comida. Ay, mira. Así que es automático. No me tengo que preocupar de estar dándole comida yo siempre. Totalmente. Oye, pero aquí hay algo que se está moviendo. ¿Qué es esto? Sí, es un ratón inteligente. ¿Este? A ver. Ah, pero espérate, ¿no es contra el remoto? No. No, se mueve, se manda solo este ratón. Ah, no te puedo creer. Sí. Ya, y espérate, ¿cómo? ¿Dónde lo encontraste? ¿Lo venden aquí? No, se lo traen de afuera. Ya. Por una página. Ya. Que es de emprendimiento, así que por ahí uno lo puede comprar y llegó. Bueno, también unos libros que tengo como unos tipos cómics acá de gato. Ay, claro, sí. Pues mira, ¿viste? Solo necesito un gato. Estos son los libros de Alberto Montt. Sí. Claro, ¿viste? Y la conquista de los gatos. Oye, pero muy gatuna. ¿Está cansado de que su gato lo ignore todo el día? ¿Ha llegado a considerar el tener un perro en lugar de un gato para poder acariciarlo y tenerlo a su merced? Entonces la bolsa Atrapamichis es para usted. Bastará únicamente con dejarla cerca de él para que él llegue hacia ella. Una vez atrapado, usted podrá saciar sus ansias de caricias y amor. Y si marca en los próximos cinco minutos, le daremos no una, sino dos bolsas Atrapamichis por el precio de una. La bolsa Atrapamichis y el Michi se venden por separado. Ay, ay, ay. Y aquí tienen su terraza. Claro, acá toman sol, tienen el baño. Ay, mira. Copuchentean también para los vecinos. Oye, pero mira, siempre destacar, nosotros siempre destacamos en nuestro programa que las mallas son sumamente importantes. ¿De aquí en qué piso estamos? En el 13. ¿Del 13? Sí. Claro. Piso 13, no, olvídate. Tiene que sí o sí haber más. Mira. Oye, pero mira, echamos de menos cosas de gato y encontramos más cosas de gato. ¿Qué es eso? Esto, no sé, también es una decoración que encontré. Una decoración gatuna. Que tiene piedras de cuarzo también ahí, como de repente por allá sale la luna. Así que también se llena de energía. Ay, mira. Oye, ¿qué te dice tu familia de este cambio de especies? Bueno, mi mamá feliz, le encantan las gatitas. Igual son todas más perrunas. Mis hermanos tienen perros, pero todas quieren como mucho a mis gatitas. Y como yo tengo gatitas, ahora también quieren a los gatitos de otra familia. ¿Ah, sí? Sí, como de amigos, como que ahora entienden como la personalidad un poco del gato. Porque todos como que los que no conocen a los gatos también son un poco como reacios, como que no les gusta, ¿cierto? Entonces ahora como yo tengo gatitas, ellas como que empatizan más con las personas que tienen gatos. Oye, ¿y Pascuala cómo está? Pascuala, mira, está pasando por un momento difícil. Todos los años yo llevo a mis gatitas al control anual, ¿cierto? Para que le hagan los exámenes, las vacunas, etc. Y nos encontramos con que Pascuala tiene una infección en la boca. Tiene una infección súper fuerte. Tiene inflamado, tiene dientes sueltos. No la deja comer mucho, entonces está bajando de peso. Y bueno, después de un montón de exámenes, radiografía, etc. Decidimos que teníamos que sacarle a todos sus dientes. Ah, ¿en serio? Sí. Así que ha sido un proceso difícil porque también es un poco de aceptar esta nueva realidad. Porque también le va a cambiar un poco su vida. Lo bueno de todo esto es que los profesionales nos recomiendan que es bueno para el gatito porque se adapta súper bien y les cambia la vida por completo. O sea, ellos son mucho más felices sin el dolor que les provoca a los dientes. O sea, tiene dolor en todo lo que es la boca. Sí. Exacto. Entonces, hacerle una exodoncia va a permitir que ella pueda comer mejor. Música de Fiestas Patrias porque queremos premiar. Oye, queremos premiar a las gatitas, sobre todo a ti, Pascuala. Mira, te trajimos de nuestro amigo Top K9 la edición especial de Fiestas Patrias de la arena. Ah, mira, gracias. Arena aglutinante, oye, con aromas nacionales. Por ejemplo, este tiene brisa marina. Y eso no es todo porque tiene un 10% más de regalos. Ya. Ah, mira, gracias. Oye, la edición especial de Top K9, Fiestas Patrias. Ahí tiene 11 kilos. Tiene 10, pero más uno de regalos, bien. Ya. Y también te trajimos otro regalito. Mira, ven. Aquí estamos, ¿viste? Otro regalito más. Una bolsa reutilizable para ir a la feria y también una, mira, ¿viste? Con unos kits también, unas toallitas húmedas. Gracias. Para limpiarles. Ahí sí. Muchas gracias. Ahí estás tú. Aro, aro, aro. Llegó septiembre y qué mejor que celebrarlo con nuestros gatos. Vuelve la nueva arena sanitaria aglutinante edición Fiestas Patrias de Top K9. Encuéntrala en sus tres fabulosos aromas, desierto florido, brisa marina y bosques sureños, que te transportarán a los más lindos lugares de nuestro país. Las tres, también, con su característica calidad. Carbón activo, que encapsula los olores, y baking soda, que elimina el 99% de las bacterias. Además, viene con un 10% de arena de regalo para festejar a nuestra patria. Pídela ahora, escaneando el código QR que está apareciendo en pantalla, para que llegue directamente a tu casa. O, encuéntrala en tu tienda favorita más cercana. Celebremos a Chile junto a nuestros gatos y Top K9. Mira, están inspeccionando, ellas inspeccionan la arena sanitaria ahí con aroma de brisa marina, con toques de lavanda también. Oye, queremos saber, le vamos a preguntar a ellas que están aquí, queremos saber, porque llegamos por redes sociales. ¿Cuáles son sus redes sociales? Pascuala.miau. Pascuala.miau. ¿Solo en Instagram o están en otro...? Solo en Instagram. ¿Ahí se pueden ver las dos? Sí. ¡Ah, ya mira! Le te vamos a ayudar. Vamos a ponerla en pantalla en Instagram para que ustedes puedan seguir. Y también pueden conectarse contigo y preguntar también las dolencias, porque seguramente hubo muchas dudas respecto de cómo le detectaron. En fin, a Pascuala su problema en la boquita, pero ahí ustedes también pueden preguntar y te pueden preguntar a ti. Sí, por supuesto. Tantas dudas que hay. Oye, muchas gracias, Juan. No, gracias a ustedes por venir a visitarme y conocer a mi gatita. Muchas gracias. No, nosotros seguimos con nuestro programa. Chau, chau. Chau. Top K9 presentó El Gato Influencer. Hola, amigos. Soy Dr. Roy, médico veterinario, y hoy vamos a hablar acerca de los cuidados que tienen que tener nuestras mascotas en primavera. Bueno, amigos, ya estamos aquí en la clínica del Dr. Roy. Doctor, ¿cómo estás? Muy bien, César. ¿Y tú? Muy, muy bien. Aquí con muchas dudas. Tenemos a nuestra comunidad muy activa en redes sociales. Preguntando un poco por los cuidados de los perros en la primavera, sobre todo las alergias, flores, espigas. Mira, ¿qué precauciones debemos tener? Mira, así como a las personas es complicada la primavera, para las personas, para los perros es igual. ¿Sabías que mover la cola de felicidad, tener un súper olfato o lamerte con cariño son acciones que tu perro hace por instinto? Bueno, ayúdalo a despertar a su perro interior con Wild, la nueva línea de huesos y snack de su pet, que son 100% naturales, muy nutritivos y elaborados bajo los estrictos estándares europeos. Un snack ideal para una diversión salvaje. Encuéntralos en las principales pet shops y clínicas veterinarias de todo el país, o síguelos en su cuenta de Instagram como arroba supetchile para más detalles. Wild para perros, muy perros. Cuidar la salud de tu gato es esencial. ¿Cuándo fue la última vez que llevaste a tu gato al veterinario? Los gatos pueden ocultar sus síntomas y solo un profesional puede ayudarte a identificar posibles patologías atendiendo sus necesidades para garantizar su bienestar. Las visitas regulares incluyen exámenes, vacunas y desparasitación para una vida larga y feliz. Además, de establecer una relación de confianza entre tu gato y el veterinario. Porque querer es cuidar. No lo olvides, su salud está en tus manos. Lleva a tu gato al veterinario. Hola amigos, soy Dr. Roy, médico veterinario, y hoy vamos a hablar acerca de los cuidados que tienen que tener nuestras mascotas en primavera. Bueno amigos, ya estamos aquí en la clínica del Dr. Roy. Doctor, ¿cómo estás? Muy bien, César. ¿Y tú? Muy, muy bien. Aquí con muchas dudas. Tenemos a nuestra comunidad muy activa en redes sociales preguntando un poco por los cuidados de los perros en la primavera, sobre todo las alergias, flores, espigas. Mira, ¿qué precauciones debemos tener? Mira, así como a las personas es complicada la primavera, para las personas, para los perros es igual. Ya. Aumenta el polvo en suspensión, la gente tiende a salir mucho más, aumenta la floración, los árboles empiezan a producir sus flores, y por ende el polen que hay en suspensión, afecta en forma de alergenos tanto a las personas como a los perros. Ya. También hay crecimiento de malezas, la gente sale más a los parques porque aumenta la temperatura, los días están más ricos, salen a pasear a su perro hasta a altas horas de la noche y andan por pasto, por parques, por distintos lugares, y hay mucha vegetación. Hay mucho crecimiento de espigas, por ejemplo, que son un arma letal para los perritos. Eso mismo le voy a preguntar, porque en nuestro Instagram me hicieron la atención que habláramos de este tema, respecto a los peligros de la espiga. ¿Cuáles son los peligros que tienen? Bueno, primero que todo, la espiga es una maleza, que crece en todo Chile y en casi todo el mundo, y después de épocas de lluvia, que aparece el sol, empieza a crecer de forma desproporcionada. Por lo tanto, salen... Ah, aquí tenemos unas espigas. Estas espiguitas. Aquí están. ¿Ya? Aquí tenemos unas espigas verdes, porque las que uno va como, ponte tú, no sé, para la iglesia, son cafés, son secas. Ya, estas son verdes. Claro, lo que pasa es que esta espiga, cuando ya pasa la primavera y llega el verano, se seca y queda color café. Pero, ¿qué es lo complejo? Mira, de esta espiga, nosotros sacamos una, porque se pueden dividir en miles, sacamos una espiga, y cuando el perro pasa por algún parque, esta espiga se le puede quedar metida en una patita, en la cola, en donde sea, y tiene una característica, que siempre va hacia adelante. Mira, por ejemplo, si nosotros ponemos la espiga así, y yo empiezo a mover, el perro, a medida que se mueve, la espiga va rectando. Y recta, y recta, y recta, y recta, y sigue hasta que se logra meter en algún orificio. Mira, tienes toda la razón. Es como un bichito que se va moviendo. Mira, vamos a ver, aquí la vamos a otro, mire. Entonces, camina el perrito, mire, y recta. No te puedo creer. Entonces, es una verdadera punta de flecha, es una verdadera punta de flecha, que avanzando, 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 y se puede meter a distintos orificios. Por ejemplo, se puede meter dentro del vestíbulo vaginal, dentro del ano, dentro de un conducto auditivo, una nariz, un ojo, la boca, en todos lados donde hay un espacio, la espiga se puede meter. En el caso del oído es muy complejo, porque produce otitis, cuando está ahí, molestando, que irrita, pero como tú viste que siempre iba hacia adelante, si sigue reptando, llega a perforar la membrana timpánica, y puede generar problemas de oído medio, mareo, incoordinación, hasta un síndrome vestibular, que lo conversamos alguna vez. Y cómo nosotros podemos, por ejemplo, porque nuestros perros, bueno, en primavera, los llevamos al parque, los parques, bueno, no sabemos exactamente qué plantas hay, bueno, hay que tener mucho ojo, pero cómo podemos nosotros detectar que una espiga va subiendo, por ejemplo, ¿revisando al perro? Siempre que hacemos un paseo de nuestras mascotas, tenemos que revisar a nuestros perritos, sobre todo si tienen el pelo largo. Si es un perrito como tipo Poodle, Yorkshire, Westie, que tenga el pelo largo, hay que revisarlo. Generalmente los perritos de pelo corto es más difícil, porque como tienen tan pegado a la piel, el pelo, tienden a caerse estas espigas. Pero cuando tienen el pelo largo, es un verdadero chaleco. De hecho, estas espigas, nosotros las tirábamos en el colegio y se pegaban. Pero si no nos jugabas en la espiga. ¿Te acuerdas? Bueno, entonces, se producen cuadros complejos, porque si no revisamos a nuestro perrito, o sea, claro, nuestro perrito, esta espiga entra, por ejemplo, en el conducto auditivo y inmediatamente empieza el dolor. Y van a notar que yo paseo al perro y en la noche ya el perro está llorando, se queja, se trata de sacudir de alguna manera para sacarse la espiga y puede hasta inclinar la cabeza por dolor. Y ahí es cuando ellos dicen, ah, mi perro tiene otitis. Llega el veterinario a la consulta, lo revisamos con el otoscopio y pum, están estas espiguitas metidas. Entiéndole. Entonces, a tener cuidado entonces con las espigas. Respecto a las alergias, doctor. Sí, las alergias. Bueno, el polen es un alergénico importante en nuestras mascotas. Las picadas de insectos, hay que considerar que con la llegada de la primavera aumentan los insectos. Por lo tanto, hay muchas orugas, no sé si te has fijado estas orugas que tienen como pelitos. Muchos de esos pelitos son urticantes y cuando el perrito juega o lo llega a pinchar con la nariz, se genera una reacción alérgica y ahí es cuando tenemos, por ejemplo, estos perritos con todo el hocico hinchado que creemos que lo pateó, no sé, un caballo porque es de este porte el hocico y finalmente una reacción alérgica y que hay que tratar con una inyección que se debe colocar en consulta médica. En resumen, es muy importante tomar precauciones con nuestras mascotas y saber que la llegada de la primavera involucra la llegada de muchos elementos externos que pueden producir alguna patología importante y tenemos que estar siempre atentos y revisando constantemente a nuestros pequeños. Miren qué importante, doctor, lo que nos dice porque en realidad, miren, estas pequeñas espigas pueden ser muy peligrosas para nuestras mascotas, sobre todo para nuestros perros, tanto que aprendemos siempre con esta sección de medicina animal. Muchas gracias, doctor. ¿Has pensado en el momento en que tu mascota no esté contigo? De seguro será difícil. Por eso, hoy te quiero contar de Pets Forever, un servicio de cremación de mascotas que estará junto a ti en todo el proceso para darle un último adiós como se lo merece. Llevan cuatro años acompañando a miles de tutores en este doloroso camino con un servicio confiable, respetuoso y con atención las 24 horas los siete días de la semana. Si quieres saber más, escanea el código QR que está apareciendo en pantalla o síguelos en su cuenta de Instagram como arroba Pets Forever Chile. No dejes en manos de cualquiera una decisión tan importante y confía en Pets Forever. Bueno, amigos míos, ya estamos de regreso aquí en nuestro programa, este programa especial de Fiestas Patrias junto a nuestras mascotas y es por eso que nosotros indagamos, investigamos, de hecho nos enviaron también imágenes de nuestros animales de compañía celebrando las Fiestas Patrias. Miren, pongan atención a las siguientes imágenes. Una cueca con mi mami. ¡Ahí está! ¡Jodita, pa' usted! Déjame que te llame la consentida porque todo consigue mi vida con tus portillas. La rosa, la rosa con el claver mi vida hicieron me hicieron un juramento mi vida hicieron me hicieron un juramento que fantástico como sumamos a nuestros perros a nuestros gatos a estas celebraciones que hermoso poder verlos porque de eso se trata se trata de incluir de tener una nueva convivencia con nuestros animales de compañía y que rico que ellos también se sumen a toda esta celebración patria junto a nosotros bueno amigos míos oye queremos seguir conversando queremos seguir aprendiendo juntos por eso los quiero invitar a que nos sigan en todas nuestras plataformas digitales y búsquenos como te ve mascotas bueno en Facebook en Instagram en TikTok en YouTube en fin estamos en todas partes y así podamos aprender juntos también pueden escanear el código QR que está apareciendo en pantalla y también podrán acceder a material exclusivo de nuestro programa queridos amigos oye recordarles que cuiden mucho de verdad cuiden mucho a sus animales de compañía sobre todo con las comidas sobre todo con los ruidos sigamos celebrando sigamos pasándolo bien y es por eso que les quería agradecer como siempre la tremenda sintonía que nos brindan cada fin de semana y recuerden que estamos todos los sábados y domingos a las 3 y media de la tarde aquí por las pantallas de TV Más en esto que es TV Mascotas donde unimos el alma animal de Chile y domingos y domingos y domingos